Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Paraguachón, corregimiento de Maicau en el departamento de La Guajira, es uno de los cruces fronterizos más importantes de Colombia con Venezuela. Ese cruce fronterizo fue cerrado el 15 de septiembre pasado, junto con otros dos cruces como Arauca y Bichada. En este momento, mientras hablamos, el gobernador de La Guajira está reunido con el ministro del Interior y con el ministro de Minas para ir revisando este plan de acción. Le he pedido a estos dos ministros que estén con la directora del DPS, como lo hicimos en Cúcuta, pendiente de cualquier evolución. Teniendo como ejemplo lo sucedido en Cúcuta, cruce que había sido cerrado previamente y ya con el decreto 1770 expedido desde el 7 de septiembre, el cual declaraba la emergencia social y económica y ecológica en todo el área de frontera con Venezuela, se procedió a implementar un puesto de mando unificado en el que se descentralizaba la atención a aquellos que llegaban deportados. Se identificaban y caracterizaban a todos los atendidos para proceder a enviarlos a sus lugares de origen. Aquellos quienes no podían ser embarcados el mismo día de su deportación iban a un hogar de paso dispuesto en la sede de la Pastoral Social de Maicao. Y el balance hasta este momento es muy satisfactorio porque la mayoría de la gente que ha llegado se ha atendido y ha continuado a sus lugares de origen. Se les ha ayudado para que lleguen con sus familias a sus lugares de origen a donde quieran desplazarse. Allá en esos lugares de origen se está también atendiendo, el DPS está pendiente de irlos registrando en todos los sistemas de protección social que tenemos. O sea que desde el punto de vista humanitario podemos decir que el sistema ha funcionado bien, que nadie se ha quedado con hambre, que nadie se ha quedado desatendido y que en términos generales el sistema ha venido funcionando. Para mencionar algunas cifras de lo que fue la atención en Paraguachón, Maicao, podemos decir que se expidieron 928 documentos entre cédulas, tarjetas de identidad y registros civiles de nacimiento. Se retornaron 1.056 personas a sus lugares de origen. Se entregó un bus para el transporte de niños a sus lugares de estudio. Se formaron 33 personas a través del SENA y se emplearon a cuatro personas más. Además, se entregaron 878 kits nutricionales para niños. Ampliación de esta importante atención del Gobierno Nacional en la frontera con Venezuela en www.presidencia.gov.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!